Como ya lo comentó Milagros, el tema que vamos a hablar el día de hoy, requisitos de acceso para exportar a Latinoamérica. A ver. Como ustedes ya sabrán, debido al formato que tiene ese tipo de charlas, y sobre todo por cuestiones de tiempo, no es muy posible, no permite ahondar tan específicamente en cada país que se encuentra dentro de este bloque comercial. Más sí, vamos a tratar de hablar de un poco de los temas transversales que tienen en común específicamente esos países. Y también vamos a hablar también de especificaciones o particulares que considero importantes a tomar en cuenta para una exportación de, sobre todo de los productos peruanos. Como ya lo había mencionado en la presentación anterior, dieron una breve descripción de lo que es el mercado latinoamericano, también llamado LATAM. El cual lo integran 26 países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, por el norte con México y hacia el sur con Chile y Argentina. Todos esos países tienen la particularidad de hablar un mismo idioma, salvo Brasil, que también el lenguaje portugués tiene una raíz en la lengua latina. También mencionaron un poco, o mejor dicho, con mayor especificidad, sobre aquellos bloques que se encuentran en nuestro continente, de los cuales el Perú pertenece a algunos cuantos, de otros, como en el caso del Mercosur, somos observadores o socios. Y vamos a hablar particularmente de dos tipos de bloques económicos, los cuales son la Comunidad Andina de Naciones, el cual tiene como objetivo alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina. Está constituido por cuatro países, en un comienzo fueron cinco, por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el 2011, Venezuela se retiró de este bloque para adherirse al Mercosur. Por sus motivos políticos, ese año coincidió en la firma del TLS de Colombia y Perú con Estados Unidos. Entonces, el gobierno venezolano decidió retirarse de ese bloque y propició un debilitamiento que se ha venido dando desde los últimos años. Uno de los principales logros de la CAN es la libre circulación de las mercancías de origen andino. Eso en teoría. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman en la actualidad una zona de libre comercio, o a eso apuntan. Es decir, un espacio en el que sus productos circulan libremente sin pagar tributos arancelarios de ningún tipo. Estas negociaciones, este bloque económico tiene ya más de 50 años de existencia y se ha venido debilitando con el número de crisis económicas mundiales que han habido o que hemos afrontado. Como les comenté, esas negociaciones han traído muchos retrocesos, sobre todo por parte del país ecuatoriano que ha venido desde hace ya año y medio, aplicando salvaguardias a las exportaciones. ¿Qué son salvaguardias? Son aranceles elevados a ciertas partidas arancelarias para los países de Colombia y Perú. Entonces, esos retrocesos han debilitado aún más a esta comunidad. En su contraparte, tenemos y somos parte hace ya cinco años de la Alianza del Pacífico. Solamente este viernes se realizó en Palacio de Gobierno una ceremonia protocolar para celebrar la entrada en vigencia desde este primero de mayo de muchos de los acuerdos arancelarios a los cuales nos sometemos siendo parte de la Alianza del Pacífico. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Oficialmente creada en el 28 de abril del 2011. Como ya mencioné, este año cumplimos cinco años y recién desde este primero de mayo entra en vigencia este de gravamen arancelar al cual nos vamos a venir beneficiados. ¿Cuáles son sus objetivos? Construir un área de integración entre este bloque comercial, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad en general. Y convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial. Yo les invitaría que puedan buscar este artículo, es muy interesante, publicado en uno de los periódicos más representativos de nuestro país. Dejo el titular, el Big Bang Integración por Roberto Abusada, que da un enfoque bastante importante sobre lo que se avecina con este nuevo alianza, con este nuevo bloque comercial. Los acuerdos al aceleros del alianza del Pacífico que entró en vigencia el pasado domingo, con en promedio el 92% de las exportaciones peruanas con los países miembros. El acuerdo contempla que el 8% de las partidas restantes será desgrabado en un plazo máximo de 3 a 17 años. Antes de continuar, me gustaría que puedan observar un video muy corto sobre el alianza del Pacífico, La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración profunda establecido en abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Tiene como objetivo principal alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Los países de la Alianza del Pacífico reúnen el 39% del PIB total de América Latina y el Caribe, situándola como la octava economía del mundo. La Alianza del Pacífico es considerada la cuarta economía más dinámica del mundo y el quinto mercado más grande. Esto ha concitado el interés de 42 países observadores. El protocolo comercial de la Alianza del Pacífico prevé el establecimiento de una zona de libre comercio entre los países miembros. Con su entrada en vigor, el 1 de mayo de 2016, se liberaliza el 92% de los productos en el mercado de la Alianza del Pacífico. El protocolo genera oportunidades para participar en un mercado ampliado e impulsar encadenamientos productivos hacia terceros destinos con énfasis en el Asia-Pacífico. La entrada en vigor del protocolo comercial es un nuevo hito que demuestra que la Alianza del Pacífico continúa trabajando para beneficiar a los ciudadanos de los países que la conforman, al mismo tiempo que avanza con firmeza en su proyección al mundo. Bueno, ya dejando aparte las generalidades y después de hablar sobre los acuerdos arancelarios o bloques económicos a los cuales pertenecemos, ya entramos un poco al específico y el tema de esta charla, lo cual alza los requisitos de acceso. Aquí tenemos una herramienta muy interesante elaborada por CENASA. Este es un link importante, ya que nos va a permitir saber qué productos frescos, en el caso de alimentos, qué productos frescos y cuáles no pueden ser exportados. Cabe mencionar que no todo lo que producimos en nuestro país puede ser exportado. CENASA, junto con las autoridades sanitarias de los países del bloque latinoamericano, trabajan para generar protocolos fitosanitarios. ¿Qué significa esto? Cada país tiene el derecho de salvaguardar sus fronteras de plagas foráneas. Por tomar un ejemplo, en el país, para el caso del mango, estamos o sufrimos desde hace muchos años de la plaga de la mosca de la fruta. Chile se considera un país libre de esta plaga. Es por ello que no permitirá que el mango peruano entre sin antes un protocolo fitosanitario cuyas negociaciones tomaron cierta cantidad de años y que ahora es posible con ciertos tratamientos cuarentenarios que pueden afectar la calidad de estos productos. Me hubiera gustado hacer un ejercicio, siguiendo este link, pero no contamos con internet en ese momento, pero sí, ¿qué pueden encontrar en este link, en esta herramienta? Bueno, de un comienzo, dirigirnos a la parte que nos interesa, que es la parte de exportación, colocar un producto, aparecerá su partida en la enceraria y luego en esta zona de aquí, en la parte de aplicación, elegiremos si es para consumo, comercialización, etc. Y el país de procedencia, Perú, y el país de procedencia, que es el país destino, y el país de origen, que siempre va a ser, solamente hay una opción, Perú. En este caso hicimos un ejercicio, para que se les puedan observar, colocamos la palta en estado fresco, cuya variedad es la JAS, sale el nombre científico, y colocamos el país destino, Chile, país de origen, Perú, y el uso de destino es comercialización o consumo, el tipo de exportación, como se le colocó más arriba anteriormente, y figura como estado autorizado. Cuando se despliega el número, la cantidad de países de procedencia, no van a aparecer todos, sino solamente aquellos a los que sí existe un protocolo fitosanitario, para que nuestros productos puedan ingresar. ¿Qué arroja como resultado esta herramienta? Y bueno, arroja diferentes índices, como por ejemplo requisitos generales, en este caso particular, de la palta JAS para Chile, te coloca los requerimientos, ¿no es cierto? El certificado fitosanitario, que es un documento que va a garantizar que tu producto sea inspeccionado en planta, y que cumple con los requerimientos que exige el estado local, y también como garantía para el estado destino. El certificado de lugar de producción, el certificado de planta de empaque. Para este caso no existen plagas reguladas. La declaración adicional, acaso si el envío cumple con las explicaciones del plan de trabajo para la exportación de frutos frescos, para el consumo de palta. Variedad JAS, establecidas por la entidad sanitaria de Chile y Senasa de Perú. Tratamiento cuarentenario, en este caso no aplica, o no requiere. Los requisitos etiquetados, que en general se replican las mismas características en los demás países que conforman ese bloque latinoamericano, como son el código, el nombre del lugar de producción, que el etiquetado contenga esta información. El código nombre de la empacadora, el código nombre del departamento, origen y el nombre del productor. Así como la campaña, es decir, en qué temporada ha sido producido. Y consideraciones para llenar el certificado fitosanitario, te colocan tres datos. Consignar el número de precinto, código de planta de empaque y código del lugar de producción. Esos son los datos y esta herramienta es muy importante, que tengan en cuenta siempre que estén pensando de si alguno de sus productos a estos mercados, para saber si tienen un protocolo fitosanitario, es decir, si sus productos pueden ingresar. Continuando en esta lógica, PROMPERU viene desde hace años actualizando nuestro portal de límites máximos de residuos de plaguicidas, o también llamados LMR. ¿Qué significa esto? No todos los plaguicidas pueden ser usados en todos nuestros productos, sobre todo en los productos frescos, no pueden ser usados. Y también tiene que ver mucho con la residualidad de esos plaguicidas. ¿Cuál porcentaje queda en tu producto final? Es muy importante, pues esto es causa de rechazos a los embarques a nivel mundial. Sobre todo, y por mencionar un ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea, es público, en un portal público se coloca cuando un producto es rechazado por ese tipo de características. En cambio, no tenemos una estadística para los mercados latinoamericanos, ya que no hacen públicos esa información de rechazos. Sería muy importante, ya que debería dar una mayor visión a las empresas, de tener el cuidado que se requiere justo en este ítem. También me hubiera gustado hacer un ejercicio, ese es el link. Básicamente después de una ventana de licenciatura y todo ello, aparecerá esta ventana, este cuadro. En la parte de arriba tienen a los países que hemos podido recopilar, y en la parte izquierda, algunos productos. Ahora, me preguntarán, ¿por qué no están todos los productos y por qué no están todos los países? Mucha de esta información, y en la misma portal que manejamos, nosotros colocamos las fuentes de donde hemos recopilado todos estos límites de los plaguicidas, de residuos de los plaguicidas. Mucha de esta información es pública, es abierta al público, es gratuita, si sabes en dónde buscar, quizás en alguna entidad sanitaria de un país tal, y nosotros hacemos el trabajo de recopilarlo y colocarlo aquí para un mayor vistazo. Pero muchos de los países no dan esta información tan abierta al público, o lo colocan en portales en los que tienes que tener un tipo de membresía o pagar para acceder a esta información. Como una actualización para ustedes, decirles que Promperú ha adquirido este tipo de membresía, es decir, Promperú ha pagado para que las empresas no tengan que hacer esta gestión, pero debido a políticas de privacidad, a aquellos productos o países que ha habido un pago para acceder a esta información, no podemos colocarlos tan abiertamente, más si vamos a recibir las consultas que no se encuentren en esta lista. Es decir, si ustedes desean particularmente un producto o un país que no se encuentre aquí, nos lo pueden hacer saber y particularmente les daremos esa información. Al mismo tiempo, y porque las características digitales lo obligan, vamos a desarrollar, vamos a tener un nuevo rostro de este portal, para que sea un poco más ameno, un poco más accesible al público. Ese es otro de nuestros portales que venimos manejando en el departamento de gestión de calidad. Son guías de requerimientos de acceso a ciertos países enfocados en el sector alimentario. Por ejemplo, bueno, aquí podemos comenzar con estos sonidos y todos los materiales que debemos recopilando. Para el caso de Latinoamérica, tenemos documentos actualizados hasta el 2015 de Colombia, Ecuador, Chile y Brasil. Continuamente vamos actualizando estas guías. Este año se va a actualizar para el 2016 la guía de Chile y México, por ejemplo, y de Colombia. La de Brasil está hasta el año pasado. Tengo un ejemplo que si alcanza el tiempo, podemos darle un vistazo a estas guías. Como primicia, porque sé que hasta ahora ninguna presentación lo hemos mostrado, les voy a mostrar una nueva herramienta que hemos venido desarrollando desde el año pasado en el departamento de gestión de calidad de PROM Perú, que es la herramienta de requisitos de acceso a mercados, o por sus siglas RAM. Ese es el rostro que va a tener esta herramienta, esta página web. Es bastante intuitiva. Como verán, solamente hay dos cosas que elegir, dos ventanas desplegables para elegir. Una de ellas será el producto que va a aparecer por nombre, por semejanza al nombre, o por partida de la encelaria. Y la otra ventana es el país destino. Es muy similar a la herramienta de Senasa, pero esta herramienta va a ser mucho más visual, además de que va a dar más especificaciones y va a redireccionarlos a los documentos que va a ser de interés por ustedes. Entonces, ¿qué va a contener esta herramienta? Que definitivamente tiene que salir este año. Esa es la primera cara de la herramienta, de la página web. Estas son las características o ítems que va a poder mostrar nuestra herramienta de acceso al mercado. Requisitos sanitarios de aplicarse para alimentos procesados, requisitos fitosanitarios para aquellos productos frescos, los límites máximos de residuos de plaguicidas, como ya mencioné y yo andamos hace un instante, el etiquetado obligatorio para el país destino, el embalaje, requisitos voluntarios, como lo pueden ser certificaciones internacionales, requerimientos específicos de tu cliente, si acaso los requiere. El FDA, en el caso del mercado norteamericano, certificaciones orgánicas y otros. Todos esos requerimientos, todos estos requisitos van a ser brindados a ustedes con la mayor especificidad y también van a ser redireccionados, de ser el caso, a las guías de acceso a alimentos que ya mencioné. Además de otros anexos que pueden ser de interés para ustedes. Bueno, volviendo, retomando un poco sobre los principales requisitos, aquellos requisitos comunes que tiene todo este bloque latinoamericano. Para el caso de alimentos frescos, el certificado fitosanitario, como ya mencioné, la importancia de contar con este documento, es un documento oficial que lo expide nuestra autoridad sanitaria, en este caso Senasa. Otro punto es el embalaje de madera. Voy a ahondar un poco más en este ítem, más adelante, el Perú está normado, se aplica la INFM y la NIMF 15, que habla sobre tratamientos cuarentenarios que se aplican a los embalajes de madera, a los palets. También ello debe ir debidamente certificado en todo lo que es el comercio exterior. Los límites máximos de recibos, el MR, que ya mencionamos previamente, el etiquetado. El tema de etiquetado es un tema bastante sensible, ya que no solamente tienes que colocar todas esas especificidades que te requiere un rotulado o una tabla nutricional, sino que tienes que presentar el sustento para este tipo de contenido, ya que de no contar con un sustento, el país destino puede interpretar que estás cayendo en una falsidad. El tratamiento cuarentenario también, y para alimentos procesados, tenemos el certificado sanitario. ¿Quién expide el certificado sanitario ya que involucra alimentos procesados? En este caso son esas utilidades de digesa y sanipés, que ve todo el tema de productos pecuarios y acuícolas. También hay un tema de etiquetado para los productos procesados. Vamos a hablar en cada uno de estos temas a continuación. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que es un certificado fitosanitario. ¿Qué es? Bueno, este certifica las plantas y productos vegetales que han sido inspeccionados a acuerdo con procedimientos apropiados y son considerados libres de plagas. Es decir, programas y coordinas una inspección de tu planta con SENASA y SENASA visita con auditores calificados para poder expedir este tipo de certificado, este documento que va a avalar tus productos con tu cliente o con el país destino. Como les mencioné, ahondaría en lo que es las certificaciones que tienen que tener los embalajes de madera. Esto no es una novedad. El Perú ya aplica estas normas internacionales de medidas fitosanitarias a los embalajes de madera desde hace cuatro años y se basa en una norma internacional para medidas fitosanitarias, como les mencioné, la NIF número 15, que dispone de directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Aquí les dejo un link en donde pueden encontrar la norma, esa norma internacional, si quieren entrar en más detalles. Aquí podemos ver el sello de certificación que va a contener tu palet una vez aplicado el tratamiento debido. Ahora, esta norma permite tres tipos de procedimientos aplicados a tus embalajes de madera. De esos tres tipos, el Perú solamente permite el tratamiento térmico y tiene como resultado donde se aplica ese tratamiento térmico en empresas certificadas, en un directorio específico de SENASA y tiene como resultado este sello que podemos ver aquí y que voy a empezar a explicar. ¿Cuál es el tratamiento fitosanitario permitido? Es el térmico aplicado en grandes plantas habilitadas tipo estufa para apilar todos estos palets o periguelas, como también se le llama. ¿Qué tenemos como observación? Los tratamientos solamente pueden ser realizados por empresas autorizadas por SENASA. Aquí dejamos un directorio actualizado hasta el 11 de marzo de este año. SENASA continuamente alrededor de cada dos meses viene actualizando esa información. Es por eso que este link los va a redireccionar a este directorio. Como resultado, en tu palet debe ir ese sello que es la marca IPPC que va a figurar un tipo de codificación específica. Esa es la figura de la marca. Va a colocar la simbología ISO de Perú que en este caso es las siglas PE. La identificación de la empresa autorizada por SENASA que debe ser una de las registradas en ese directorio y la abreviatura del tratamiento fitosanitario. En este caso, HT porque solamente es permitido en el Perú en los tratamientos térmicos. Existen otros como el tratamiento de bromuro y metilo pero el bromuro y metilo solamente es aplicado en tratamientos cuarentenarios para productos frescos más no para embalajes o palets. Luego el etiquetado. Vamos a ver un poco en las generalidades porque cada país con su autoridad sanitaria dispone de ciertas características que tienen que tener ese tipo de rotulado. Cada país tiene una institución reguladora del contenido obligatorio de las etiquetas y presentación de los productos. Para la mayoría de los casos ¿qué debe contener? Todos los alimentos empacados deben tener la siguiente información en la etiqueta la cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase tales como el nombre o la descripción del producto el país de origen la pureza o la descripción de las materias primas mezcladas en el producto así como su peso neto y el volumen en unidades de sistema métrico. Bueno, continuando con los alimentos frescos se aplica el tratamiento cuarentenario como ya lo mencioné la aplicación de brumuro en metilo en ciertas infraestructuras autorizadas por ese tipo de procedimiento. No se me viene a la mente ahora un país que requiera un tratamiento cuarentenario pero se da en el caso muy aparte de Estados Unidos por ejemplo nuestra palta requiere un tratamiento de brumuro en metilo también dejamos un link para que puedan ahondar más en esta información y pasamos a hablar un poco de las especificidades de cada país que integra bueno, de algunos de los países que integran este mercado en este caso Chile que es un mercado de 17 millones de consumidores los cuales tienen uno de los mayores poderes de compra en América Latina. Las exigencias sanitarias y fitosanitarias son el conjunto de requisitos que debe cumplir un determinado producto agropecuario para poder ser importado a este mercado. Estas normas son publicadas en un diario oficial como resoluciones de servicio agrícola y ganadero como ya lo mencioné el SAG que es la entidad sanitaria en la contraparte de Senasa en este caso en Perú. luego tenemos el país colombiano perteneciente a las dos comunidades a las cuales nosotros de las cuales somos parte como es la CAN y la ANSA del Pacífico tiene sus características particulares y que se van a se van a replicar en otros dos países que también voy a mencionar como es el caso de Brasil y México que habla de cierto tipo de licencias de importación para tales productos específicos. Todas las mercancías importadas deben ser registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior en un formulario llamado Registro de Importación esto en un inicio. Se autoriza la mayoría de productos en forma automática más si la mayoría de productos alimenticios no son automáticos como mencionaba sin embargo existe cierto número de productos especialmente agrícolas que están sujetos a una licencia. Los alimentos frescos y procesados son sujetos a medidas fitosanitarias y sanitarias respectivamente. Luego como yo en el caso de Ecuador como yo lo había mencionado antes ciertas negociaciones habían dado pie a que Ecuador retirara las salvaguardias que está aplicando a los países como Perú y Colombia. Eso se había dado palatinamente y desde desde abril de este año se deberían haber retirado un buen porcentaje de esas medidas. Solamente el viernes pasado el 29 de abril nos enteramos que Ecuador va a seguir aplicando esas salvaguardias por un año más. Esto no se menciona a qué responde pero Ecuador está tomando una política un poco proteccionista y también responde al hecho de que también está reconstruyendo su economía después del desastre natural que han enfrentado en el pasado mes. El Comité de Comercio Exterior COMEX decidió diferir un año el cronograma de eliminación de las salvaguardias según la resolución 006 del presente año. Las salvaguardias se aplicaron en el país a partir del marzo del 2015. Nosotros como miembros de la Comunidad Andina de Naciones elevamos las observaciones del caso para poder gestionar que a Perú no se le apliquen estas salvaguardias. Negociaciones quieren un fruto en un comienzo pero como les comento debido a las nuevas actualizaciones nos damos cuenta de que todo ha retrocedido con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos del Ecuador afectada por la caída de las precios de petróleo y el principal producto de exportación que es su principal producto de exportación pero como les menciono el mantener las salvaguardias responde tal vez a temas políticos y de reconstrucción nacional porque no solamente están elevados los impuestos para productos foráneos sino también los impuestos internos. En el caso de Brasil las medidas no van a celarias. En el caso de Brasil la autoridad sanitaria que rige este país es el DIPOA que es la contraparte de Senasa Brasil tiene una particularidad muy importante y es su actuar sobre otros países para regular un poco los productos que puedan acceder ¿no es cierto? Por ejemplo un certificado fitosanitario no es suficiente para el DIPOA de Brasil ellos una vez que tú tienes un cliente en Brasil ellos van a enviar funcionarios calificados de su misma institución y van a auditar tu propia planta una vez auditada y verificada los requerimientos que ellos quieren constatar van a poder dar un pase a que puedas realizar el comercio exterior con ellos. Las importaciones brasileñas están sujetas al régimen de licencias como ya lo mencioné en el caso de Colombia eso también se aplica en México y Argentina cuya autorización podrá ser automática y no automática los productos sujetos al régimen de licencias no automáticas son en su mayoría productos que puedan ser posibilidades para la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los vegetales en esa lista se encuentran todos los alimentos como mencioné las licencias no son automáticas para todo lo que son alimentos frescos o procesados también mencionar la injerencia que tiene el DIPOA para regular el contenido de un de un etiquetado quizás es una práctica que solamente el país brasileño le aplica el que es tu modelo de etiqueta se le envía al DIPOA a la entidad sanitaria de Brasil y ellos van a darle un visto bueno eso está bien siquiera garantiza de que una vez con el visto bueno ya no va a ser detenido va a ser causal de rechazo una vez llegado tu embarque o claro tu embarque a este país también adjuntando a tu modelo de etiqueta debes enviar todos aquellos documentos sustentatorios que puedan probar la veracidad del contenido luego tenemos el país mexicano los exiles y productos agroindustriales necesitan de una licencia de importación como ya lo mencioné para ingresar en este caso también aplica a productos exiles para ingresar al mercado mexicano el organismo a cargo de la emisión de esa licencia es la Secretaría de Economía es necesario tramitar un certificado de origen para que el exportador pueda acceder a la tasa preferencial de importación de acuerdo a la importación para beneficiarse de los aranceles reducidos estos certificados de origen pueden ser tramitados vía online en la BUSE herramienta del Ministerio de Comercio de Exterior y Turismo y es necesario adjuntar ese tipo de documentos para poder beneficiarse de los aranceles reducidos ya que México también forma parte de la Alianza del Pacífico eso sería todo gracias gracias